Hola, en vídeos anteriores ya os he hablado sobre los receptores somatosensitivos y sobre los receptores de los sentidos especiales. En este vídeo vamos a hablar de la codificación de la información sensitiva, es decir, la manera en la que nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso central interpreta esa información. En una información sensitiva vamos a poder distinguir la modalidad o naturaleza de esa información, distinguir entre si el estímulo es doloroso, es de temperatura o si es visual, vamos a ser capaces de localizar el punto en el que estamos recibiendo esa estimulación, vamos a diferenciar la intensidad de los estímulos y también la duración de los mismos. Es importante diferenciar dos conceptos, uno es la sensación, que es la estimulación del receptor sensitivo de la célula, y otro sería la percepción, que es la percepción de esa sensación. No todos los estímulos van a provocar o van a ser percibidos, porque para que sean percibidos necesitamos superar un umbral de excitación de la célula nerviosa. Pero partiendo de la base de que conseguimos superar ese umbral y la sensación va a convertirse en percepción, vamos a ver las características de estas sensaciones, de esta información sensitiva. Bueno, empezamos por la modalidad o naturaleza de la información sensitiva, del estímulo. ¿De qué va a depender? De tres cosas. Por un lado, de la célula o receptor, del tipo de receptor que se estimula. No es lo mismo que se estimula el receptor del frío en la piel o un receptor olfativo. En segundo lugar, de la zona de la corteza, el área de la corteza cerebral donde va a llegar la información. De manera que si estimulamos ese área de la corteza, independientemente de haber estimulado el receptor, podríamos tener la misma percepción. Si estimulamos la corteza somatosensitiva en la zona del dedo, puede que yo perciba como si me estuviesen tocando el dedo. O si estimulamos la corteza visual, vamos a ser capaces de percibir visión de luces, aunque no hayamos estimulado la retina. Entonces, sería del receptor, de la zona de la corteza y de lo que se llama el principio de la línea marcada, que tiene que ver con la estimulación de la vía sensitiva de cualquiera de las neuronas implicadas en la vía sensitiva que conecta el receptor con esa zona concreta de la corteza. Si pongo como ejemplo, vamos a imaginar una célula ciliada del oído, de la cóclea, así que es auditiva, que va a estar haciendo sinapsis con una neurona sensitiva. Esta sinapsis, en este caso, sería en la propia cóclea y esta neurona sensitiva va a hacer sinapsis con otra neurona. En este caso, sería en el tálamo. Y esta última neurona va a hacer sinapsis ya con las interneuronas de la corteza, en este caso sería la corteza auditiva. Este ejemplo nos valdría para todos los sentidos especiales, excepto para el olfato. Recordar que en el olfato la primera célula sensitiva ya es de tipo nervioso, es una neurona y hace sinapsis en primer lugar en el vulvo olfativo y ya de ahí la neurona secundaria va directamente a la corteza olfativa. Así sería con el resto de sentidos especiales. Y si hablásemos de los sentidos somáticos, un receptor sensitivo, por ejemplo, para el tacto, la primera célula también sería de tipo neurona, así que teníamos la primera neurona de primer orden que haría sinapsis, en ese caso, en la médula espinal o en el vulvo raquidio y de ahí la segunda neurona sí que haría sinapsis en el tálamo con la neurona terciaria que va a la corteza. En cualquier caso, siempre vamos a tener tres células, una vía marcada por tres células. Pues la estimulación de cualquiera de estas células, puesto que llega a la misma zona de la corteza, provocaría la misma modalidad o naturaleza sensitiva. Entonces, en cuanto a modalidad, serían responsables estas tres características. Vamos con la localización, cómo somos capaces de distinguir o localizar un estímulo concreto. La habilidad o la exactitud, digamos, a la hora de localizar un estímulo va a depender, por un lado, del número y el tamaño de los campos receptivos. Los campos receptivos aplican a los sentidos somáticos, a los que tienen que ver con el tacto, la propriocepción, el dolor, la temperatura. Entonces, en este caso, vamos a describir un campo receptivo como aquella área de la piel que va a estimular a determinado número de neuronas primarias, neuronas sensitivas primarias, corpúsculos de Pachini, de Meissner, depende del estímulo, de la naturaleza del estímulo que sea, que van a converger en una misma neurona secundaria. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, una neurona sensitiva. Imagina que tenemos tres neuronas sensitivas, cada una va a ser estimulada cuando se estimule un área concreto, en este caso de la piel, pero las tres convergen en una misma neurona de segundo orden, que esta va a estimular a su vez una neurona de tercer orden, que ya llegaría hasta la zona concreta de la corteza. Fijaos que aquí lo he dibujado a la inversa. Entonces, puesto que estas tres neuronas sensitivas convergen sobre una misma neurona secundaria, el campo receptivo cogería la suma de las áreas que son estimuladas o que estimulan a estas tres neuronas. Esto sería el tamaño de este campo receptivo, es la suma de las tres, porque inciden sobre la misma neurona secundaria y, por tanto, la información va a llegar a un punto concreto de la corteza. Por eso decía que el número de campos y el tamaño de estos campos influye en la localización. Si hacéis un experimento muy sencillo con algún amigo o familiar y le pedís que cierre los ojos y tocáis a la vez con dos puntas, dos puntas de lápiz cero igual de afiladas y al mismo tiempo vais tocando en las yemas de las manos y luego lo repetís en la espalda, por ejemplo, y le pedís que os diga si detecta uno o dos puntos. En la mano, enseguida, aunque pongas las dos puntas muy juntitas, van a ser capaces de distinguir dos puntos, como así es. Sin embargo, en la espalda, donde el campo receptivo es de gran tamaño porque las neuronas convergen sobre una misma, vamos a necesitar separar mucho esos dos puntos, aunque toquemos a la vez, para poderlo percibir como dos estímulos diferentes. Es decir, los campos receptivos son de mayor tamaño en las áreas donde tenemos menor sensibilidad, aunque lo que nosotros llamamos menos sensibilidad en realidad se refiere a menor capacidad para resolver, para distinguir dos puntos o dos sensaciones como algo distinto. Menor capacidad de resolución sería lo correcto. En la yema de los dedos, en la boca, en las zonas más sensibles, lo que tenemos es una mayor resolución porque no hay convergencia. Cada neurona primaria incide o conecta con una neurona secundaria y esta con la terciaria. Por lo tanto, la localización depende del campo receptivo, pero también depende de nuevo del área de la corteza cerebral donde va a llegar esta información, en este caso somatosensitiva. Estas áreas serán más grandes para aquellas zonas del cuerpo que tienen menos convergencia y por tanto van a tener campos receptivos más pequeños. Voy a necesitar más espacio para llevar la información a través de estas vías sensitivas. Y otra manera de mejorar la localización de que seamos capaces de percibir con mayor exactitud la localización de un estímulo es a través del proceso de la inhibición lateral. Bueno, en este caso de la inhibición lateral no tenemos en cuenta estos procesos de convergencia. Aquí lo que vamos a tener, de nuevo voy a dibujar tres neuronas sensitivas de primer orden que podrían ser en función de la naturaleza del estímulo, pues una neurona proprioceptiva del dolor o una terminación nerviosa libre de un estímulo piloso, un corpúsculo de Meissner, lo que sea de la piel. Entonces tenemos un área sensitiva, un campo receptivo para cada neurona. Y estas neuronas a su vez conectan con neuronas secundarias y las secundarias van a conectar con neuronas de tercer orden, las que ya llevan la información hasta la corteza. Vale, entonces ¿qué va a ocurrir aquí? Imaginamos que estamos ejerciendo un estímulo, estamos aquí pinchando, haciendo cualquier tipo de presión, de estímulo táctil sobre este área de la piel. Esto va a hacer que esta primera célula sea la que recibe mayor estímulo, esta célula se va a despolarizar, va a dar gran cantidad de potencial de acción y va a liberar mucha cantidad de neurotransmisor. Las células adyacentes, puesto que este área de la piel se va a deformar, probablemente también se estimulen, pero en una estimulación un poco más débil, de forma que liberarán menos cantidad de neurotransmisor. Acordaros que en función de la intensidad del estímulo, y eso lo vamos a ver ahora, vamos a liberar mayor o menor cantidad de neurotransmisor. Bueno, pues la neurona secundaria que recibe ese mayor estímulo, ya que ha recibido esa mayor cantidad de neurotransmisor, va a hacer inhibición lateral sobre las células secundarias adyacentes. ¿Cómo lo hace? Pues ella va a despolarizarse y va a enviar neurotransmisor a su neurona terciaria, la neurona de tercer orden, pero estas conexiones laterales, estas ramificaciones laterales del axón, van a liberar neurotransmisores que van a producir una inhibición, pues neurotransmisores como el GABA, que van a inhibir las terminaciones axonales de estas neuronas secundarias adyacentes. Es decir, el hecho de que en una zona concreta el estímulo sea mayor, va a hacer que esa vía nerviosa, que la neurona secundaria de esa línea marcada, haga inhibición lateral sobre las neuronas secundarias adyacentes. De manera que la corteza, donde se va a recibir mayor estímulo, va a ser en este punto concreto, en esta línea concreta. Y eso me va a ayudar a definir la localización del estímulo, a que afinemos en mayor medida, porque estamos inhibiendo las zonas laterales. Por último, para la localización hay una excepción, que es en el caso de la audición. En el caso de la audición, nuestro encéfalo es capaz de percibir, de distinguir la procedencia del sonido, por el tiempo que tardan en llegar a cada cóclea, a cada oído, más que por estos procesos que acabo de explicar, que están más aplicados a los sentidos somáticos. Bueno, en cuanto a la intensidad de un estímulo, ¿cómo podemos distinguir entre alta o baja intensidad? Vamos a tener cuatro características. Por un lado, el número de receptores. Si estimulamos un mayor número de receptores, vamos a tener un mayor nivel de estimulación y de percepción. Por otro lado, también sería del umbral, del umbral de estimulación de esos receptores. Si el umbral es más bajo, si es más fácil estimular el receptor, pues vamos a tener una mayor intensidad. Por otro lado, estaría, pues esto que hemos dibujado aquí, un aumento en la frecuencia de los potenciales de acción. Si estamos estimulando una célula concreta, fijaos que ahora las neuronas las estoy pintando siempre con aspecto de célula sensitiva, si tengo determinada cantidad de estímulo, vamos a liberar esta cantidad de neurotransmisor porque tenemos esta cantidad de potenciales de acción. Si aumentamos el estímulo, si el estímulo dura más tiempo o es de mayor intensidad, lo que vamos a tener es una mayor frecuencia de los potenciales de acción, nunca más altura, sino mayor frecuencia, que se va a traducir en una mayor cantidad de neurotransmisor. Si hay mayor neurotransmisor, vamos a tener durante también más tiempo y mayor intensidad activada la neurona siguiente. Y por otro lado, para la intensidad también se van a usar procesos de divergencia. La divergencia es lo contrario que la convergencia. Entonces tenemos una neurona sensitiva, de nuevo, de primer orden, una neurona de la piel, por ejemplo, que está haciendo sinapsis con tres neuronas sensitivas de segundo orden. Que a su vez cada una de ellas va a hacer sinapsis con otras tres, pongamos, esto siempre va a ser todo mucho más complejo y más grande, neuronas sensitivas de tercer orden. Esto sería otra neurona, otra neurona, y aquí la corteza somatosensitiva. Entonces, si tengo un determinado estímulo, un estímulo normal que despolariza esta célula, me activa potenciales de acción, en función de la intensidad del estímulo, no solamente varía la cantidad de neurotransmisor, sino en cuántas terminaciones axonales se libera ese neurotransmisor. O sea, la neurona no va a liberar por igual la misma cantidad de neurotransmisor en función del potencial de acción. Si es un potencial de acción suave, si la frecuencia no es muy elevada, pues voy a liberar neurotransmisor, sobre todo en esta terminación axonal central, pero a lo mejor en estas no libero mucho, o liberamos menor cantidad. Pero si hacemos divergencia, pues ya estoy estimulando un mayor número de neuronas. Ahora estas neuronas secundarias, esta central recibirá mayor estímulo, porque ha habido mayor neurotransmisor en la sinapsis, hará mayor frecuencia de potenciales de acción, y ella a su vez liberará neurotransmisor, pues más probablemente en la zona central, pero también en las conexiones adyacentes, y estas neuronas secundarias, pues también han despolarizado la célula, y están liberando neurotransmisor. Entonces, el proceso de divergencia, a lo que nos lleva, es a estimular un mayor área en la corteza cerebral. En este caso, es lo contrario de lo que estábamos pretendiendo, para afinar en la localización del estímulo. Pero si de lo que consiste ahora, o de lo que se trata es de aumentar la intensidad, de que seamos capaces de distinguir entre un estímulo débil, y un estímulo más potente, más fuerte, pues por procesos de divergencia, podemos amplificar esa zona estimulada, y por tanto mejorar o amplificar esa intensidad. Así que aquí, según el número de receptores, el umbral de estimulación de ese receptor, la frecuencia con la que se dan potenciales de acción, y los procesos de divergencia, podemos ampliar esa intensidad o fuerza, digamos, del estímulo. Y lo último, la última característica sería la duración de los estímulos. Entonces, esto es muy sencillo. Vamos a distinguir entre dos tipos de estímulos, o dos tipos de receptores. Aquellos que se adaptan, tienen una adaptación lenta, o que no se adaptan nunca, que van a ser los tónicos, o una adaptación rápida, que también se llama fásicos. Como ya imaginaréis, un receptor de adaptación lenta, un receptor tónico, serán receptores del dolor, los nociceptores, porque es una sensación necesaria para la supervivencia, entonces normalmente los receptores del dolor no se adaptan. Otra cosa es que tengan diferentes umbrales de activación, pero no deberían adaptarse. Mientras que hay otros receptores, como pueden ser, pues de nuevo, desde receptores olfativos, a receptores somáticos del tacto, o receptores auditivos, que sí que se acaban adaptando, para que no tengamos una constante estimulación de los receptores, de la vía sensitiva, y por tanto una constante percepción. Porque recibimos tal cantidad de estímulos constantemente, que sería un poco locura, para nuestro cerebro ser conscientes, tener esa consciencia, esa percepción consciente de todos los estímulos. Entonces, en ese caso, el receptor tónico sería aquel en el que, mientras haya estímulo, siempre va a haber potencial de acción, puede que la frecuencia baje con el tiempo, pero siempre va a haber potencial de acción, y en cambio, en los fásicos, estos serían los tónicos, aún en presencia de estímulo, voy a tener un inicio de potencial de acción, y luego vamos a dejar de tenerlo. Un ejemplo de esto sería, que es de los mejores estudiados, el corpúsculo de Pacini, que es una de estas células de los sentidos somáticos, que en este caso se conoce, cómo se da esta adaptación del receptor, y es que, bueno, aquí tenemos el corpúsculo, que está hecho, esto sería una neurona sensitiva de primer orden, cuando es estimulado, se va a deformar este corpúsculo, que es una sustancia tipo viscolástica, gelatinosa, va a deformar la terminación nerviosa libre, esto va a abrir canales de calcio, perdón, de sodio, el sodio va a entrar y va a despolarizar la célula, y va a tener potenciales de acción. ¿Cómo se adapta? Bueno, pues la estructura gelatinosa, de viscolástica, que rodea esta terminación nerviosa, finalmente, amortigua las fuerzas, aunque sigamos haciendo presión, aunque sigamos activando nuestro receptor, y acabarían cerrándose los canales. En otros casos, se piensa que es simplemente por cierre de canales de sodio, o apertura de canales de potasio, que repolarizan. Entonces, insisto, en algunas ocasiones, o muchas ocasiones, los receptores, a pesar de seguir presente el estímulo, van a adaptarse, y van a dejar de enviar información. Esto sería todo en cuanto a las cuatro características que determinan la codificación de la información sensitiva por parte de nuestro sistema nervioso central para convertir las sensaciones, es decir, la estimulación de los receptores, en estímulos o en percepción de los estímulos sensoriales. ¡Gracias! ¡Gracias!